hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo voy a realizar un centro de mesa del personaje de bob esponja está todo realizado en goma eva y vamos a reciclar también un cd también vamos a personalizar los añitos del cumpleañero y es una colaboración con el canal de mi amiga de plan b muer ella nos estará mostrando este otro modelito de centro de mesa y en la caja de descripción voy a dejar el enlace de su vídeo para que pasen a visitarla vamos a comenzar pegando nuestro cd sobre una goma eva esto lo vamos a hacer con silicona fría una vez pegado vamos a recortar esta pieza volvemos a pegar sobre la goma eva y recortamos ahora este molde vamos a remarcar siete veces sobre una tira de goma eva este va a cumplir con el contorno de nuestro cd vamos a recortar esta pieza vamos a empezar a pegar nuestro diseño y empezaremos por los ojitos y esto lo vamos a hacer en forma centrada para la naricita vamos a remarcar el contorno con una fibra negra para las mejillas vamos a remarcar el contorno con una fibra color rojo una vez que tengamos las piezas e iremos pegando para la boquita y los ojitos vamos a empezar a dibujar con una fibra color negro con una fibra color rojo le vamos a hacer las pequitas en las mejillas en goma eva color blanco le vamos a hacer dos dientes y con una tira de goma eva en color negro vamos a hacer en las pestañas vamos a recortar pequeños círculos en color verde y éste iremos pegando en todo el contorno y pegamos todo sobre nuestra base con silicona caliente nos quedará de esta manera vamos a transferir el molde del número esta pieza la vamos a pegar sobre una goma eva color verde vamos a recortar dejando un contorno vamos a realizar unos círculos en goma eva color verde y decoraremos nuestro número pegamos el palillo sobre nuestra base y también el número con acrílico blanco le vamos a dar luces a los ojos y también al diseño del número y así nos queda terminado nuestro centro de mesa personalizado de Bob Esponja y no se olviden de pasar a visitar el canal de mi amiga de Plan B Muir donde ella nos estará mostrando otro modelito de centro de mesa espero que les haya gustado este vídeo es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima chau 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 chau